Nosotros fuimos invitados a realizar este buscan de emprendimiento digital en el marco de la cumbre de los Noveles de Paz y estuvo dirigido a jóvenes de toda la región. El objetivo de realizar este taller era poder combinar las tecnologías con la solución a algunos problemas que nos ha dejado el conflicto. Estos retos los lanzamos al auditorio y los participantes tuvieron una jornada de 8 horas para que a través de la metodología pudieran plantear ideas innovadoras para la solución de estas problemáticas. Me pareció bastante interesante porque últimamente el país ha tenido un boom en ese aspecto y son muy pocas las startups que están trabajando con estos temas hoy en día en el país. Uno de los objetivos era que solucionaran las problemáticas ayudados de herramientas tecnológicas. Al final de la jornada pudimos ver aplicaciones móviles, aplicaciones web, unas redes sociales para solucionar algunas problemáticas. Fue muy interesante ver cómo a través de, digamos, no obstrucción sino la herramienta tecnológica o herramientas tecnológicas me permitían encontrar a qué comunidad podría servirle lo que estoy haciendo. Me pareció muy interesante poder trabajar con un grupo interdisciplinario. Creo que eso ha sido como lo más valioso del encuentro. Una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que hay muchos pasos que los emprendedores aún no conocemos. En este sentido y en la oportunidad de escuchar otras ideas y otras líneas que realmente se conectan con la realidad nacional son muy, muy enriquecedoras. ¡Gracias!